vamos a hablar un poco más así porque ya te estamos buscando las criaturas hay gente que todavía no tiene ni idea de qué significa esto porque y texto que son tus que son libres porque porque tienen una marca porque esto está perdido alguno aquí vamos paso a paso esto es una mecánica nueva del force es un botoncito que tienes aquí en donde aparentemente pues hay varias ventanas tutorial en los historiales lo vemos al final la ventana de fusión esta ventana de fusión tienes que estar al lado de el force donde está ese texto el force está aquí el adventurer la ventura skill hay un puente en donde vas a tener esta calaverota aquí que se vio en el otro el teaser ya hablamos de eso yo lo hablo en el otro vídeo un poco más digamos general porque él dice no tenía mucha información pero ahora ya que la tenemos podemos hablar de el exaltation force que pasa que estando aquí yo creo que puedes utilizar el force asimera le daba aquí y se abre como creo que le da clic en cualquier lugar y se abre de esto le dan un diente pues realmente le hacen cualquier secuencia que esté adyacente al la figura estos no tienen que ser lo de aquí abajo como que digamos que en el tibio estás tratando con esta cosa a tu hora es aquí y es como imbuir es una ventana que te sale pero que vas a hacer tú tienes que poner un ítem de los que te sirvan a caja que te sirven aquí tienes que ver en la enciclopedia que ésten tienen ahora la nueva categoría de clases mira tiene los árboles tiene las armas todas las armas y también tienen los helmets cada clase pues tendrá una categoría de él me podría mete clase 1 mira caso no tiene existen estil el mes sol dire él me la cedo pues ya vamos mejor modelo de él me creo que él me cruza el demon helmet clase 3 tenemos ya gente un poco más fuerte mira terra helmet tenemos dwarven helmet poco más fuerte y clase 4 amazon gel me dije que primero o vale muy caro o sólo lo que está usando todo el mundo obra wood eldritch crowd eldritch hood para conseguir que falcon coiff y wing que ejemplo que eso no lo usa nadie poner aquí todos los raros pero realmente para que se entienda que la crece 4 la más fuerte que hay ajá qué vamos a hacer vamos caro unos ángeles ajá ahora que tenemos los ángeles me que hace tu pena le das aquí a mira puede poner un sábado en el mes cómo pone el sábado de gm pues mira si tienes dust si tienes 100 dust pues vas a poder subirlo a nivel 1 son cuantos 750 acá cuánto 750 casi 750 acá es bastante dinero en mi opinión para ir subiendo un ítem de esta clase ahora yo no sé si puedes poner ítem y voy yo al parecer no puedes es verdad que ahora te sale la clasificación o no le das look y el cero no te sale aquí por ejemplo clasificación 2 tercero como para saber qué es lo que tienes encima así que bueno cuando ya tenga los dos tengas el el ítem que le vas a dar aquí mira tú puedes mejorar el chance mira con chance de éxito 65% con un exalted core que ya vamos a hablar que son los intensitos esto que tenemos aquí abajo porque esto también es importante pierlos 100% qué pasa que si el ítem no tiene tiers tú lo puedes perder recuerda que esto es algo que están introduciendo si eso de manera de que puedes ganar mucho o también perder aquí te van aplicando un poco tienes una unos display aquí que te van diciendo mira tú y te no sé que básicamente lo que te estoy explicando yo ahora esto lo explico bien esto puede tener una chance de éxito un chance de fallo en el chan en la probabilidad de éxito si pues lo hace pues con gratulación tiene tu vida nivel 1 de tier 1 y fallas pues puedes perder el ítem en este caso sería un 100% si tú usas un bichito de estos que son los exalted cores es un exalted core aquí tiene como lo puede generar y todo eso ahora vamos con ese exalted core pues prevendría o sea en el 50% de que lo pierdas o no qué pasa vamos a poner el caso en donde yo pongo este ítem pongo 100 dust e intento convertir me salió bien bien nivel 1 me salió mal lo puedo perder aquí lo perdería porque no tengo ningún exalted core pero pierdo un salón germen pasar a perder el dinero el salón germen y los dos y pongo a un exalted core y pierdo el ítem o sea no tengo el me falla en vez de tener 100% de pérdida pues tendría 50 igual lo puedes perder puedes perder el exalted core puedes perder el ítem puedes perder el dinero y puedes perder los dos también ya en una probabilidad pero puede ser menos es un tema de probabilidades vale ya lo tengo nivel 1 ahora lo quiero nivel 2 como lo hace nivel 2 pues tiene que tener un ítem igual con ese mismo tier para subirlo a nivel 2 complicado que vas a perder alguno y va a ganar en otro que es lo que haría la gente porque aquí es donde está el tema o sea tú no vas a comprar 10 soul liter o 20 soul liter para intentar hacer una solita el nivel 10 porque está aquí está la segunda mecánica tú puedes transferir el nivel el tier tú puedes transferir el numerito porque ahora te va a salir un numerito ahí a la derecha el del ítem hacia la esquina superior derecha así como sale aquí mira si yo le así saldría con ese uno que está bien aquí si yo tengo un ítem de la misma clase ojo pues no puedo hacer un salón germen que es de clase 2 creo que es clase 2 y poner un cobra hood o una soul liter que es clase 4 no puedes transferirle los tiers porque sería como ave mira lo hacemos todo clase 1 ya luego lo pasamos de clase 10 sería muy fácil no si se ha dicho no 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 tan rápido cerebrito tienes que pensar en que tienes que buscar un ítem de clase 4 sea barato o relativamente barato porque esto lo que va a hacer es que ya la gente no es tonta ya no hay cobra club en el market que con la club es un ítem de clase 4 lo podemos juzgar también la psicóloga recuerden obra club clase 4 obra club que pasa que ya los cobra club no van a valer 294 acá van a valer seguramente el doble incluso el triple también esto depende mucho de que tanta gente está dispuesta a gastar en esto porque recuerden que aquí no todo el mundo es millonario aquí viven mucho dinero pero no todos están dispuestos a gastar en esto pero bueno vamos a venir al tema de la transferencia de tears tú le puedes transferir del cobra club al soul liter tu nivel supongamos que tú bueno tú dices mira cobra club es barato vamos a subirlo a nivel 9 o a nivel 10 lo sube a nivel 10 que el nivel máximo y lo transfieres a la soul liter esa soul liter va a quedar con un nivel menos el ítem al que tenía para transferirle el team quiere decir que si tú tienes un cobra club tier 10 y le quiere transferir esos tier a la soul liter se la va a transferir y le vas a restar uno quiere decir que la soul liter queda 9 que pasa que tú si quieres tener el nivel 10 pues vas a tener que hacer esto con otro soul liter va a tener que repetir la misma operación de subir los cobra club hasta el punto de que puedas tenerlo nivel 10 ese cobra club para luego pasárselo al soul liter el segundo soul liter que vas a comprar recuerda que vas a tener que comprar otro para poder llegar a 10 se lo vas a poner a ese va a llegar a 9 y luego vas a tener dos soul liters tier 9 ahí es donde se pone la cosa buena porque claro para llegar a nivel 10 necesitas el mismo ítem dos veces necesitas dos ítems tier 1 para llegar a tier 2 necesitas dos ítems tier 2 para llegar a tier 3 necesitas dos ítems tier 3 para llegar a tier 4 y así sucesivamente hasta llegar a tier 10 que va a suceder aquí si quiero tener mi soul liter guapa bella hermosa amarillosa que tenga tier 10 pues que necesito tenerlas las dos tier 9 y no sólo eso en el momento de la fusión necesito tenerlas y que no fallen como lleguen a fallar pues te va a bajar de tir alguna y ya lo necesita subir otra vez o sea la cosa se complica se complica un poco sí sí porque se regresa se puede regresar a 8 ya puede que no se regrese si tú metes un exalted core que sería lo más sensato tu baja ya cuando las tienes nivel 9 tú no no quieres que haya problemas tú vas a mejorarlo con los exalted cores los exalted cores como se obtiene que estamos hablando de esto de slivers de dust de tus límites del santa el core que que es eso y texto mira los dust con una nueva mecánica de unos nuevos puntos que va a tener en tu char que los puedes obtener matando criaturas que puedes buscar con una especie nueva que se llama find fiendes no es la find fiendes o find person es esta find fiendes exiba moeres tú haces exiba moeres la vamos a hacer aquí y te va a salir es como si fuera un exiba pero de la criatura que está más cerca que tiene gusto entonces tú la tienes que buscar tú te pones ahí como cristóbal colón y abre tu mapa y empieza a buscar en donde está la criatura pero va a tener que volverte un experto buscando cosas en el mapa porque hay gente que está compitiendo también buscando los dos yo me imagino que esto va a ser más fácil luego esto de aquí a un par de meses pues ya la gente no estará buscando usted la manera que lo están buscando ahora pero tienes que tener en cuenta que puede haber uno que ya lo mataron entonces no te sale entonces te marea un poco el exiba tiene que saber exhibar para esta cosa pues bueno así es como consigue estos como consigue es es liber los es liber puede conseguirlo matando criaturas que te dan dust pero también los puedes conseguir consiguiendo criaturas que son las nuevas la fiendes porque hay dos tipos de criaturas una que tienen el el triangulito este del dust este triangulito y hay unas que tienen como una flechita estos son los dos nuevos tipos de criaturas que son como un poquito más fuertes dice esas criaturas van a tener es libres y después la va reuniendo para generar un exalt el core cuando tenga eso exalt el core creo que se te muestran aquí estos son ítems que le puedes traer y lo buscamos aquí en la ciclopedia exaltes por si lo puedes traer pues realmente hay gente que se puede farmear estos dos sacar el core y venderlo o sea porque esto va a ser un ítem intercambiable los del iber se pueden traer los dos no los dos son puntos ya que te quedan a ti tiene un límite de 100 pero lo puedes ir subiendo necesitas ir subiendo los que si aquí necesitas por ejemplo 100 para irlo subiendo mira ese espera no son 100 son 25 mira para el 101 dus pues la capacidad total de 101 dus son 25 ya luego para los otros son 26 los que me gastaba para llegar 102 y para el otro pues necesitaré más y más y más 27 ya luego pedirán más y más esto para inventar a aumentar el límite yo creo que eventualmente tener el límite máximo pues es algo que lo gastas y ya está entonces yo creo que conviene subirlo recuerden que a mucha gente que compre bien echar en el bazar igual no te no te rinde hacer este tipo de cosas tú simplemente vas a buscar tus dos intentas hacer esto y ya está pero para estar haciendo por ejemplo fusiones seguidas tú necesitas por lo menos tener dos dos doscientos dos porque te van a pedir siempre siendo una función requiere 100 dedos entonces imagínate que se yo voy a intentar una me salió voy a intentar otra no tengo dos pues tienen que buscar los dos otra vez busca la criatura y ya lo volveré a hacerlo puede ser tedioso por eso el tema de incrementar el límite de edu puede ser muy bueno para la gente de momento pues como hay mucha competencia está buscando todas las criaturas se bugean pues lo normal es que no hayan yo creo que eventualmente pues los vamos a ir consiguiendo poco a poco y se van a ir viendo más dos el problema va a estar en las fusiones esto va a ser desaparecer ítems esto tiene una implicación en el mercado que va a aumentar la demanda y no va a haber tanta oferta la ley de oferta de demanda eso es sencillo en el mercado pues ya vamos a empezar a ver que ya no va a ver ítems primero que nada ya a partir de los de ellos quitaron varios ítems porque aumentaron los límites de los ítems en el market o sea yo ya también viendo venir que hay gente que se va a gastar más de un caca acá en ítems porque tiene sentido a ver si tienes un ítem una solita tier 10 y la vas a querer vender cara si la necesitas vender o sea es un ítem qué y es caro o sea le estás gastando una cantidad de dinero y una cantidad de tiempo de dulce y esas cosas y bueno si es un ítem que luego quieres vender lo lógico es que lo quieras vender caro aquí te va a dar la característica media tier 10 9.05 por ciento de 11 es eso de onslaught rus y lo otro que ya ni siquiera sé cómo se llama momentum era el otro era onslaught es para armas este que tendría 11 lado éste da un daño adicional de 60 por ciento extra de daño y tener 9.05 por ciento de chances de activarlo para rus para las armas pues ellos tienes una falcon plate a complete tier 10 tiene 7.51 por ciento de rusia ya quiere decir que vas a evitar 7.51 por ciento de los daños es un 2 es bastante para mí esto es bastante como ponerte no es como un play de defensa pero sí que ayuda a mitigar bastante qué pasa que esto obviamente va a ser caro una falcon plate los árboles clase 4 no son muchas se pone a ver con unas pocas y todas son caras por cierto miran 100 vamos hablando de 140 150 100 cada 130 la más barata también está no está no se saca la más barata estamos hablando ya que son 50 que acá que son la lion plate estas son 80 y pico la eldrich se ha vendido por 30 pero seguramente subirá está la data y tan árbol vale 40 o sea que para hacer un árbol va a costar a costar porque hay mucho dinero metido aquí ahora vamos con lo de los helmets los él me también tiene en su caso en la clase 4 pues obviamente los germes que hay son clase 4 son pocos son caros de más caro yo creo que es el cobra hood y aún así porque mira 18 acá 19 acá el falcon circuito o sea son cosas que te van a costar y no si quieres hacerlo ya ese es el tema donde hoy después de ver esto de ver que en el tier 10 por ejemplo de un cobra hood va a tener 24.05 por ciento de momento qué quiere decir eso que tienes un 24.05 por ciento de probabilidades de que se te quiten los cooldowns ese condado que tienes de 12 de 2 segundos de por ejemplo de exor y gran lo va a poder lanzar a los dos segundos otra vez y mañana te está lanzando exor y gran seguido que bueno no va a ser siempre así tiene un 24 por ciento de probabilidad de 24 05 pero en teoría si tienes eso pues puedes lanzar otro exor y gran otra vez ya que el potencial para el daño aquí es notorio estos ítems obviamente valen la pena hacerlo ahí es donde entra el tema del dinero porque esto se nota que a ver yo no creo que aquí todo el mundo tenga el dinero para hacer esto porque esto es mucho dinero incluso para las para los ailes ahora algunos que tendrán un caca acá por ahí intentarán hacer cosas y seguro un caca que será suficiente para estas cosas era la probabilidad te puede favorecer como también te puede perjudicar por ella están sacando cuentas de unos números que como mínimo necesitas 1024 armas 1024 armas 1024 el mes 1024 estamos hablando que de clase 4 vamos carla las armas que lo más barato que yo veo por ahí de clase 4 lo más barato podemos ver vamos a poner incluso a precio de promedio de mercado actual eso no es el mismo precio que va a haber porque me están comprando dos acá hay gente que va a invertir dinero en esto pero vamos a poner lo que valen 200k 200 con internet una cobra club porque que se yo en tu server no lo quieren hacer la gente sigue vendiendo tú tú eres el único y te aprovechas de la situación y empiezas a comprar 1024 era 2020 por ahí vamos a poner mil vamos a simplificar vamos a poner este gasta mil porque bueno esto es necesitas recuerda para subir un ítem a nivel 2 donde vamos a poner el nivel 5 necesitas dos nivel 4 y esos dos nivel 4 pues necesitan dos nivel 3 y así esos dos nivel 3 necesitan dos nivel 2 y esos dos nivel 2 necesitan dos nivel 1 entonces por cada uno pues necesitas más ítem de la misma clase sabes y de paso el problema va a ser que si dices bueno mira es que ahora voy por los cobra club y resulta que como todo el mundo ve cobra club barato ya tú vas por el tier 5 tier 6 pero de repente todo el mundo lo empieza a comprar y se le pone más caro que el otro qué sé yo que la cobra suerte porque qué sé yo la cobra suerte más barata ahora el mundo está comprando cobra club que vas a hacer ahí pues tiene que comprometerte con el cobra club o bajar un tier del otro ítem y ojo que puedes fallar ese es el otro tema es que es ir a las posibilidades aquí mira si nos ponemos a contar cada caso no vamos a terminar básicamente son mil y pico ítems a 1024 porque creo que lo hacen con 2 a la n entonces sale 1024 porque es exponencial entonces te hace mil números mínimos sin probabilidad de fallos realmente con estimando los otros números dicen que son más de dos mil armas por eso mi título dice dos piso liter no lo van a ser dos mil solitas van a ser menos bueno menos no se sabe la probabilidad pero lo que si no voy a hacer es comprar dos mil solitas con dos mil ahora club si me quiero aventurar en esto puede ser ahora me cuenta que quiero hacer esto para que se entienden números o sea y texto cuánto me va a costar esto yo quiero subir uno en el día cuánto me va a costar vamos a asumir que tú necesitas mil 24 y te porque es que tuviste mucha suerte no fallaste nunca y no utilizaste ningún saltex por demás ni nada tú simplemente dijiste bueno mira diosito ayúdame que que yo te necesito tener suerte y la tuviste y los ítems te cuestan 200k damos tenemos que multiplicar 124 por 200k y eso nos da un total de 200 kk para subir el ítem a tier 10 una cobra club ojo que no sólo necesitas esto necesitas pasarlo a su liter pues yo por ejemplo lo que me gustaría pasarlo a su liter si yo hago un arma que su liter es la el arma que yo generalmente utilizaría pues no necesito ya 200 kk con suerte con suerte estamos hablando del mejor de los casos en donde no fallamos nada y somos mucha suerte esto es algo que nunca va a pasar pero en el mejor de los casos pues este número hay que multiplicarlo por dos porque necesitaríamos dos cobra club tier 10 para pasárselo a los al soul liter a los dos son liter y ponerlos a los dos tier 9 y no sólo eso no sólo eso tienes que ahora tener la suerte de poder subir al tier 10 eso sin tomar en cuenta de que cada fusión cuesta 750 acá yo creo no sé si para más niveles cueste más eso no lo hemos visto pero estamos hablando de dinero estamos hablando mira aquí mis números para nada más llegar para nada más comprar los cobra club a 200 cada uno los mínimos que necesitas son 410 acá en cobra club 409 9600 no hay suficiente oferta para cubrir la demanda eso es muy cierto yo no sé cómo va qué va a pasar en el mercado cree que hay alguien que va a intentarlo si va a haber alguno que lo va a intentar probablemente cubrir el mercado ahora mismo y los precios luego se subirán que lógicamente mira como tú verás aquí un cobra club ayer se valía 300k y ahora te vale 2k es lo que están pagando y el que lo pone arriba no lo va a poner en 2k lo va a poner en 3k eso es algo que tienen que ver ahora los que quieren hacer esto ya esto es un proceso que va a llevar tiempo no es algo que bueno mira dame mil cobra club y lo intento no 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 compré un cobra club pues no está tan fácil esto es algo que es como rochamul pero no es yo no diría 2.0 yo diría elevado a a no sé es que es que se pasaron se pasaron si eso te pasaste esto es para gente rica si quiere llegar a la tierra y es mañana y aún así no van a poder porque simplemente tibia no da son ítems que son raros es verdad la probabilidad de dropearlos es baja son un ítem raro son ítem que ahora van a ser un poco demandados poco más que antes porque ya de por si son demandados estos son ítems que que bueno mira no salen mucho igual se vende que quiere decir que son ítems demandados y ahora más el que tiene dinero tiene que ser ahora paciente y conseguir todos estos ítems porque no va a estar fácil ya subir estos ítems no va a estar fácil que va a causar esto piense que el mercado siempre va a buscar tu boca siempre gastar menos dinero entonces aquí lo que va a ver es un tema de que se van a normalizar muchos precios por ejemplo una cobra club a costar casi lo mismo que una cobra sword una cobra one también esto lo que va a hacer es que bueno mira en vez de yo está gastando en cobra cruz para no gasto en cobra one que es lo mismo puede ser es el caso a largo plazo recuerde que ahora mismo los precios para que se ajuste cuesta un poco porque todavía está la oferta la demanda que hay en los días anteriores no es lo mismo también la gente va a empezar a de qué sé yo a cazar más a estos voces porque bueno me cae un ítem y ya no vale 300 para cobra club ya valdrá 3 acá 4 acá y empieza a ser más rentable pero un ítem tier 10 yo creo que nos va a costar un tiempo verlos hay excepciones siempre hay excepciones siempre hay que gasta dinero y tiene suerte y dice bueno yo tengo el primer ítem tier 10 yo creo que va a faltar va a pasar mucho tiempo para que lo veamos es una mecánica que por cómo está diseñada va a requerir mucho tiempo y dinero para hacerse mi opinión este tipo de cosas que tardan mucho tiempo pueden ser pesadas pero yo creo que en cierto modo también están bien vienen bien porque esto es obteniendo de nos gastábamos el contenido en dos días pues y nos ponían tas simplemente para retrasar los dos semanas contenido que en mí no personal no me gusta este tipo de contenido pues si te obliga a grandear a estar más en el juego a darle 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 si si a quien el que odie eso pues esto no le va a gustar pero a mí me gusta el hecho de que bueno mira aquí vamos con unos ítems fuerte los quieres pelea por ellos búscate la vida como te va a buscar la vida no sé tú si quieres hacerlo con cobra club si lo quieres hacer con un corazón a loco corazón si lo quieres hacer con las mismas solitarias los problemas tuyos aquí te dan la libertad de decir bueno mira si vamos a intentar hacerlo intentarlo hacer a la manera que que yo quiera comprar del ítem que yo quiera y haciendo limbo de alarma que yo quiera o sea limbo esto es un tigre esto es como subirlos de nivel es muy temprano para hablar de si está op si está roto si está bien mal yo creo que tenemos que esperar todavía a que veamos el efecto va a tardar mucho en verse los nivel 10 pero mira los high level lo van a querer buscar los top quieren más daño y obviamente no tienen dinero infinito pero esta gente siempre va a buscar más daño porque con más daño la experiencia más experiencia más nivel y así esa gente que quiere nivel pues querrá subir rápido es una característica que algunos aprovecharán un poco más que otros y como esto como todo en tibia realmente yo creo que lo bueno de aquí es que por ejemplo los dust no es algo que tienes que saber leer para buscarlo es verdad que necesitas dinero mientras más a nivel eres más fácil de tener dinero eso también es cierto pero todo tiene la misma probabilidad aquí no hay nadie que se beneficia más por tener más nivel o menos entonces de cierto modo se nivela algo porque si tú que se yo hace el mismo profe que un nivel mil eres 500 pero bueno en teoría puedes hacer en igualdad de condiciones de esa arma realmente es en el más nivel ayuda pero para que entienda un poco el punto y es eso los que te son raros los ítems de clase 4 son todos raros no es fácil conseguir y tendré estos conclusiones ya así para terminar características que requiere mucho dinero mucho tiempo paciencia hay un tema de probabilidades que eso es que eso es como un poco lotería un poco casino si lo quieres ver por favor los ludópatas no gasten en esta en estas cosas sean conscientes hay gente que que ve esto y dice no yo soy el ganador y puede haber una probabilidad ahí pero recuérdate tienes un tema de probabilidades aquí que es fuerte que es pesado y tiene que darle en dinero y nada habrá que esperar lo demás del update ha sido cosas pequeñas ni mi edad de la verdad esto de la montura random está bien pero eso una montura rando todo el tema de las criaturas que ahora se las puede pues poner simplemente el frame que es el cuadrito este puedes ponerlo solamente rojo o puedes poner las dos como lo tengo yo eso a mí me parece bien eso a mí me beneficia tenemos los temas de los ítems de las clases que ya lo hemos visto completo el tema de la gold y la silver toque que va a traer una barbaridad de toque ni me acuerdo cuántas son como 15.000 una cosa así porque ha olvidado en cada uno vale como 12 15 mil y nada eso ha sido todo el winter of day realmente no es más el tema yo creo que más importante es este que y lo del target de analizar aquí que pueden es ahora la experiencia sin modificadores o sea es lo que sería al 100% de experiencia sin sin estar multiplicando cositas eso está bien para para que sirva de guía la experiencia gaming experiencia ahora sin modificadores no tenemos más eso es todo yo creo que el update pues este contenido pues no hay mucho pero esto va a traer a traer eso es todo el tema